Bueno, a mí me pareció interesante hablar de esto, de una revista, de qué es el amor o a qué nuestro amor es amor. Pero no típicamente como lo habló mi compañero María, tal como es el yo, sino algo más que es lo importante. En general nosotros creemos que el amor es como en las novelas o en las historias bastante dulce y fácil de conseguir, pero lamentablemente no. El amor es el primer sentimiento que lleva a nuestro cuerpo desde que nacemos hasta que nos murimos. Y es tan poderoso, propia de nuestra naturaleza humana, que hay que tratarlo de morir. Este es un hijo. Por eso cuando digo te amo, quiero decir te quiero, o sea, te deseo. Si no me ha dado mi misma, no puedo andar a la nada. Entonces sin mi deseo, sin mi respeto, no puedo desearme ni respetar a Dios. Nos olvidamos de la naturaleza noble de este sentimiento, por lo que lo pusimos en la acta común de nuestros hijos. Por ejemplo cuando digo amo esta casa, amo el basketball, amo esta comida, o como dice este chiste. Chiste ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. No, en todos. O en cualquier otro cosa. De acuerdo que nos vamos acostumbrando a decirnos que termina haciéndose algo normal y la verdadera energía de la porcelia. Ahora, el amor verdadero. Me parece que es un tipo de amor bastante importante. El amor verdadero es como el experimento. Para mí eso es una distinción de alguien que no lo conoce y no tiene experiencia. No es que yo sí. Pero lo entiendo como si lo hubiesen un hijo. Pero no tienen algo. Por ejemplo, cuando fuimos en pareja, me parece que es el ejemplo más útil para la cerveza. Los primeros días siempre son los mejores. Y todos los demás nos enamoran más. Y nos ponemos peluches y chico volantes para que podamos abusar o hacerlo más románticos. Y nos ponemos tal día en tal lugar, en tal lugar, a tal hora. Y se repite una y otra vez. Capaz con un par de canciones. Pero con el tiempo, se empieza a hacer algo ruido. Entonces, después de ver a lo que hacemos, vamos a aplicar un tercero. Y hacemos por uno y por otro. Y eso ni a lo que hacemos. Si en verdad lo que queremos es amor de verdad, buscamos la forma de que no se vuelvan a vivir a ser igual. Y cambiamos los planes. Y si llega a haber algún tipo de conflicto o aburrimiento, lo hablamos con otra persona para no lastimarla. Un par de conceptos simples que tendremos que tener en cuenta es que este amor no duele, es práctico, es invisible, y tener el poder de cambiar nuestra relación. El otro día leiría que un doctor de su señora Leonardo Palacios, un mejor doctor de la MOA, dice que pasamos el 75% de nuestro tiempo pensando en ese amor. Yo digo, el 75% es mucho tiempo. Pero depende de cuánto tiempo yo después con esa persona, o al mar, o al mar, o al mar, o al mar. 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 Todo por los comportamientos y la humor paternal de los padres. Entonces, seguimos a escribir qué es el amor, una frase escrita, ya la escribiría. El amor es un sentimiento que refluye el ente segundo. Y si hay miedo, no hay miedo.